Piqué corre detrás de Shakira, el ex jugador se irá a vivir al mismo lugar que la cantante Shakira sorprende a todos con una nueva faceta Luego de llegar a un acuerdo en el que Shakira se lleva a sus dos hijos para Miami, Gerard Piqué quedó abrumado Realmente te vas a Miami Shakira, es lo que querías, estás contenta Y es que el ex futbolista se oponía rotundamente a que Milán y Sasha salieran de España Pues este tuvo que aceptar las condiciones de Shakira para no ir a un juicio En el que seguramente perdería por aquello de la infidelidad con Clara Chia Para sus hijos es muy bueno vivir con menor acoso Shakira puso las cartas sobre la mesa y tras más de seis meses de constantes reuniones Piqué cedió y deberá aceptar que Shakira viva con los pequeños en Miami Y es que la cantante ya es acogida con gran cariño en los Estados Unidos Prueba de ello es este video, en donde ya ha viajado con sus pequeños para preparar su estadía en ese país Aquí es donde todo empieza a ponerse gris Pues todos sabemos que la razón del retiro de Gerard Piqué en realidad fue para estar más cerca de sus hijos Pues el ex marido de Shakira debió aceptar las condiciones de esta Y con base en esto Piqué tomó una radical decisión Y es que el ex jugador quiere estar el mayor tiempo posible con sus hijos Y también se mudará a los Estados Unidos Nos enteramos de que Piqué también tiene en sus planes irse a vivir a Miami Por lo cual la custodia sería compartida en la Ciudad del Sol Así es, su retiro prematuro fue por mantenerse más cerca de sus hijos Y ya que Shakira no aceptó quedarse en España Este viajará al igual que esta a los Estados Unidos Firmado un acuerdo de separación que garantiza el bienestar de sus hijos Así que visto de una forma muy estricta El ex jugador deberá ir tras la cantante Y queremos pensar que esto es solo por Milán y Sasha Y no porque quiere algo más ¡Sakira no quiere la gente que te vaya de Barcelona! Así que visto de otra forma Al momento en que Shakira viaje a Miami con Sasha y Milán Piqué irá detrás Con la infidelidad con Clara Chia Piqué logró desestabilizar a la colombiana Pero para nadie es un secreto que ahora Es Shakira quien tiene al ex jugador obedeciendo en todo Por otra parte Shakira sigue demostrando su resiliencia frente a las adversidades Y esta vez se muestra en una faceta en la que se le había visto poco como modelo Y vaya que sorprendió a todos La cantante luce una espectacular figura Y es que frente a estas imágenes los halagos no se hicieron esperar Tras la ruptura con Gerard Piqué La cantante ahora está en la lista de las solteras preferidas por las grandes marcas Pero cuéntanos tú que opinas de todo esto ¿Está bien que Piqué vaya tras Shakira para estar cerca de sus hijos? Déjanos tus opiniones aquí abajito en la caja de los comentarios ¡Adiós! 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 ¡Adiós!